Pues se muestran como son, muestran el cobre, por ejemplo, para ilustrar, ayer que inauguramos el… no lo inauguramos, que se entregó el aeropuerto, que no se puede hablar de eso. Bueno, yo no participé más que como testigo. Estaban molestísimos, porque fue una obra muy polémica, de las más polémicas. A mí no me extraña porque cuando se hicieron los segundos pisos lo mismo, tuvo una campaña en todos los periódicos, no en todos, en los de derecha, los periódicos conservadores, y también en los partidos conservadores, y amparos y todo eso. Y apostando a que no iban a funcionar, que se iban a caer y luego copiaron y ya en todos lados hay segundos pisos. Pues yo ya sé de esto. Lo mismo en el aeropuerto, amparos. Ayer comentaba yo que entonces ampararon los pobladores de los municipios cercanos al aeropuerto. Los amparos fueron de los abogados de los despachos del grupo conservador, reaccionario, que se opone a todo lo que hacemos. Quisiera que nos fuera mal en todo. Entonces, decían que no íbamos a terminar nunca, que iba a ser una obra de mala calidad. Y entonces todo eso pues se les cayó, no pudieron, los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno. Pero entonces, si no tenían nada que cuestionar, si fuesen honestos, intelectualmente hablando, me hubiesen dicho, pues reconozco que me equivoqué o me obnubilé por mi conservadurismo, pero estoy viendo que sí es una obra importante, que se hizo en tiempo récord, que no hubo corrupción, que hubo ahorros y que se resolvió un problema de 20 años. Eso era lo que aplicaba, que con honestidad se reconociera. No, 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 no.